Soy un borracho perdido Perdido en el aguardiente por culpa de una mujer Que en ella confió mi suerte y se marchó de mi lado De una vez y para siempre Soy un borracho perdido Perdido en el aguardiente por culpa de una mujer Que en ella confió mi suerte y se marchó de mi lado De una vez y para siempre Es tan flaquito, me parezco a Juan Machete Tengo como quince días con un bluñillo y suéter Y una gorrita polar que me regaló un pariente Sobre una mesa me repuesto como siempre Siempre los demás huelechitos me llaman para que me pierden Yo les digo bien bravo por favor Yo me la paso borracho Pero mi corazón siente Vean como ando siendo yo un hombre decente Las lágrimas que me salen cuando cruzan por mi mente O sea que no te he olvidado No he dejado de querer Mismo ha venido y se metió en un gran paquete Metido en el alcoholismo Así murmura la gente Si esa mujer no regresa Que me mata el aguardiente Mismo ha venido y se metió en un gran paquete Mismo ha venido y se metió en un gran paquete Mismo ha venido y se metió en un gran paquete